El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez, informó que interpuso cinco denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en contra de cinco personas, entre ellas el ahora secretario administrativo Taurino Amílcar Sosa Velasco. Esta acción derivada de los últimos conflictos que se han registrado en la máxima casa de estudios, entre ellos la Facultad de Ciencias y la Facultad de Enfermería. Esta última permanece cerrada por trabajadores del Sindicato Único de Maestros, Suma. Pero no podemos permitir que esta situación se prolongue mucho tiempo más porque está afectando la vida académica de muchos universitarios y el Estado de Derecho. No podemos estar impávidos ante la intransigencia de quienes se resisten y no quieren negociar. Por instrucción de la Administración Central se han interpuesto diversas denuncias que efectivamente se dan a partir de diferentes hechos. Es conocido por la opinión pública que las instalaciones universitarias, concretamente de Ciudad Universitaria, han sido suspendidas de manera reiterada estas actividades. En consecuencia se han ido integrando o se han ido acumulando diversas denuncias. Por supuesto, estas obran en las diferentes carpetas de investigación que se han ido integrando ante la Fiscalía. Al momento se llevan más de cinco denuncias. Lo que sí es claro es que hay intereses ajenos, particularmente al asunto de enfermería. Es una situación que va mucho más allá. Es un conflicto de otros alcances en donde se están llevando beneficios de carácter personal, de carácter de grupo, que están participando directamente en las tomas. Funcionarios de primer nivel que cobran como tales, que deberían estar al servicio de nuestra universidad, defendiendo los intereses de los estudiantes y desde luego de nuestra universidad. Respecto al conflicto de la Facultad de Enfermería, hizo un llamado a las partes involucradas a continuar con la mesa de diálogo, misma que se informó se rompió la tarde de este lunes. Reconoció que él no ha sido parte de estas reuniones, pero dijo el abogado de la Administración Central de la UAPJO, Héctor López Sánchez, es el interlocutor encargado de mantener el diálogo y dirimir el conflicto. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.